Está algo delicado, pero a base del tratamiento del veterinario y lo que hacemos nosotros por él, pues va saliendo poquito a poco para adelante. Lo que pasa es que yo no sé si será la bacteria que tienen o lo que sea, que no hace igual que los otros. No está igual de gordito que los otros. Sí, sí, ahora la cabecita ya la tiene blanca. El resto del cuerpo no es verde fosforito, es más clarín y es eso, se le va quitando poquito a poco. Al final será blanco entero. Yo al principio no me lo creía. Mi padre estaba en Málaga y me tocó a mí con la perra sola. Bueno, cuando bajé allí y vi que tenía uno verde, pues oye, se lo dije a mi padre, fue un poco cachondeo. ¿Este qué es un marciano? Pues oye, jiji, jajaja. Pero ya cuando le coges, le secas, le limpias, que yo no he bañado a los perros, le he limpiado, que cómo le voy a bañar con un día. Pues le secas y tal, y ves que sigue quedándose verde. Dices, joder, ¿qué es lo que le pasa? Y ya fue cuando llame al veterinario. Por lo menos que me dijera el veterinario flipaba. Ojalá, ojalá que salga pa'lante y que, oye, que luego sea blanco y le pueda ver la gente, ojalá salga pa'lante. Es lo que más ganas tenemos. Por eso estamos luchando. Lo que nos ha dado el veterinario son como unas vitaminas para ayudarle a que él tenga fuerza. Al principio tenía un montón de gases, pero vamos, ahora está poquito a poco tirando pa'lante.